Pero Viña del Mar no solo lanzó este canal, también otro de oferta turística, Viña Ciudad del Deporte, festival de cine, en fin, cuatro canales por YouTube. Son los primeros en salir al mundo con sus canales, con un contenido de muy buena calidad y no solamente en la primera municipalidad, sino que además son los primeros que no son un medio masivo. Demostrar lo que tenemos nosotros en Viña del Mar, porque en el fondo eso es, demostrar lo que tenemos en Viña, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Viña Ciudad del Deporte, festival de cine, en fin, cuatro canales por YouTube. Así Viña del Mar sigue innovando y más con el festival para que no se pierda solo detalles del evento más entretenido del verano, por supuesto por Chilevisión.